El compromiso periodístico de esa empresa descansaba sobre mí. Yo siento que Fernando manejó el balance. Pero, exacto, tú lo sientes. Ahora, es el balance de Fernando, no el mío. Por eso que todo es relativo. Y el día que el balance tuyo sea el balance de Abigail Soto, ese día tú te tienes que revisar. Bueno, o el balance de Ivón. Lo que yo te digo es, tú eres el productor de aquel programa. Y tú tienes tu propio balance. Ivón tiene su balance, el de ella. Y ella no tiene que pensar en el balance tuyo a la hora de ella ejercer. Es lo que ella cree. Porque Abigail tiene su balance. Y a la hora de él hablar ahí, él trata de hacer lo suyo. Entonces, el día en que tu balance coincida con el de Ivón o con el de Abigail, ese día ya tú no te necesitas. ¿Tú qué haces ahí? Correcto. Entonces, Fernando, a ver, el que produce en S&M, con que S&M exista. Él, si en un momento él se le olvida eso. Se embromó. Fracasó. Ahora sí a nosotros nos distraemos de hacer periodismo para pensar en los números de S&M. Ahí mismo eso. Yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, mira, quiero irme. Me preocupó la parte de, wow, cuando se altera esa parte, ahí sí uno reacciona. Porque a veces es como poner el ratón contra la pared. Entonces, tú no estás ahora en Teleradio América. Tu programa no está ahí. ¿Tú crees que es una percepción? No es una percepción. Es una realidad fatal. Fatal para el periodismo. ¿Qué pasó ahí realmente? Bueno, yo he visto que las bocinas dicen, dije, pero ¿y qué es lo que Marino protesta? Porque todo el mundo tiene derecho en justicia a que le prueben lo que le digan. Y la ley le confiere al otro que si tú dices algo que va más allá de lo que debe decir, que tú vayas y lo expliques en justicia. Y eso, ¿qué es lo que Marino está protestando y diciendo que lo están acosando? Pero que ellos exaltan la historia. Yo presento eso. Contratos. Y digo, hay un abogado que ha hecho una investigación, me la ha dado aquí, que establece esto y esto y esto. Miren los contratos. Tal, pam, pam, pam. Lo primero, para esa gente que dice, ¿qué es lo que él protesta? Lo primero es que hay un ministerio público al que nosotros le pagamos para que vea, para que se interese mínimamente en ver si lo que yo estoy presentando tiene algo de verdad. En ver si realmente ha habido ahí una violación a la ley. Yo no estoy hablando de la vida personal de una persona. Estoy hablando de un funcionario público, ministro. Estoy hablando de más de mil millones de dinero mío y tengo derecho a hablar de eso. Y estoy hablando de personas cuyos nombres están contratando dinero público violando la ley. Porque están declarando suplidor exclusivo a un suplidor, a una empresa, que ni es suplidor exclusiva ni hay motivo para declarar en violación de la ley de contrataciones públicas. Dicho eso, ¿qué es lo que debe hacer? No hubo licitación ahí. Absolutamente. Y si hubiese ganado la licitación, igual hubiese sido un acto corrupto. No, pero es que si tú haces una licitación y la ganas en buena ley, cumpliendo con lo que establece la ley, ¿qué es lo que alguien puede decir? No. Lo que pasa es que... Pues yo tengo una agencia publicitaria y yo compito en licitaciones. Exacto. He perdido la mayoría, pero he ganado... Claro. Pero con toda la jurisdicción legal. Hay ciertos pruritos. Sí. Si, por ejemplo, tú eres hijo del ministro de Obras Públicas, o lo que sea, participar en una licitación que tenga que ver con eso no es bonito. No, no, por supuesto. Aunque sea licitación. Por supuesto. Pero para que sigamos el curso, por favor, te voy a permitir, porque yo quiero que la gente... Sí, cómo no. Sí, que la gente de buena fe sepa esto. Lo que dicen, no para el que vaya y explique. O sea, esa gente se pasa por alto, que ese ministerio público al que nosotros le pagamos está obligado a decirme, Marino, mira, vi que tú pasaste tal cosa. Yo quisiera tener esos documentos, ¿verdad? No, no lo hicieron. Y si lo hubiesen hecho, ¿lo haces? Pero claro que sí, pero no solo eso. ¿Qué establece la ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento? Que si yo digo cualquier cosa de ti, aún sea cierto, pero la forma en que yo lo dije a ti, tú sientas que te dañé, que lo dije de una manera sarcástica, burlona. Tú tienes todo el derecho de decirme, Marino, yo quiero derecho a réplica. Tú dijiste tal cosa. Me siento difamado, enguriado. Sí, siento que es verdad lo que tú dijiste, pero por la manera que tú lo dijiste, tú te estás burlando de mí. Yo tengo la obligación de darte el derecho a réplica, aún cuando tú no tengas la razón. Y ellos pudieron haber hecho eso. El procurador pudo decirme, déjame ver si lo que tú tienes ahí son documentos ciertos. Pudo decirme él, ya que él ha sido el vocero de su hermana, pudo decirme, Marino, Maybet, mi hermana, siente que hay cosas de las que tú dijiste que no está bien. Ella quiere ir al programa. Y tú puedes estar seguro que yo le doy el mismo tiempo para que ella diga su verdad allá. Pero no, lo que él hace es lo siguiente. Lo hubiese hecho, la recibe. Pero claro, es que yo tengo una historia. Yo no soy un novicio en periodismo. Yo tengo 30 años en esto, más de 30. Ese derecho a réplica. Y no ha habido nadie nunca que yo le haya negado su derecho a réplica. Entonces, no. ¿Qué hace él? Llama al dueño del canal, sabiendo que el dueño del canal está en una situación un poco difícil en el momento. Y le dice, mira, Marino Zapete ha dicho tal cosa de mi hermana. Mi hermana le tiene una demanda en la que está incluida la empresa. Entonces, entonces le dice, no, pero yo entonces lo que voy a hacer es sacar a Marino. Y después de eso, entonces le dice, mira, yo hablé con mi hermana y mi hermana te sacó de la demanda. Eso está fuera de la ley y eso tienen las hocinas. O sea, sacó al propietario del canal. Y te dejó a ti solo. No, no, no. Exacto. Lo sacaron. Entonces, las hocinas, cuando van a contar el cuento, antes de llegar a, no, pero que explique, tienen que ir anotando todo eso. Primero, que el procurador no cumplió con su rol de ver si esto era verdad y le pagamos para eso. Segundo, que la ley no le confiere a él ninguna potestad de llamar al dueño para sacar un programa de televisión. Tercero, que ese señor tuvo el tupet de ir donde mis empleadores que no tienen nada que ver con periodismo, ¿verdad? A acosarlo y se atrevió a mandarme por escrito con ellos lo que yo debía leer. Porque cuando yo, claro, yo lo tengo. ¿Manuscrito? No, 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 no. En maquinilla, pero eso él sabe, que no se puede decir que no. Entonces, ¿qué pasa? Para que yo leyera lo que él había escrito, que yo tenía que leer, ¿qué hace? ¿Qué es lo que implica realmente eso? No, aquí hay pocas personas, patronos, empleadores, que después de ver lo que es capaz de hacer Jean Alain Rodríguez, lo que hizo con Miriam, vayan y le digan al patrón, por ejemplo, bueno, Domingo Bermúdez, hijo de Poppy, que tienen toda una trayectoria de que ha sido el canal más libre del mundo y que yo que así es. Ok, pero piensa en cualquier empleador que el Procurador General de la República vaya y le diga, mire, está el empleado tuyo, está desacreditando a mi familia, a lo que sea. O sea, mira a ver qué porcentaje de los empleadores resiste una cosa así. Dice, yo no quiero problemas con este Procurador. A mí me encantaría escuchar el testimonio de ella, por ejemplo. Yo sería feliz escuchando la parte de ella. Exacto, pero ella no, porque ella no, ella está anulada. Entonces, lo que te digo, publico los contratos, a él no le interesa ver nada de la documentación, está violando porque él es Procurador y debe ver si esto vale. Segundo, se salta donde ellos, donde los dueños del canal me sacan. Tercero, se van donde mis empleadores, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de que yo me quede sin empleo, será, y me muera de hambre. Cuarto, me imputan. Eso es presión, ¿no? Pero ven acá, aquí tú me acabas de hacer la pregunta de si mi programa está en el canal. Yo tenía un contrato vigente, yo tenía unos compromisos. Contratos que tú cumplías, ¿no? Claro, contratos, exacto. No, 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 ahí se paga por adelantado, güey. Olvídate, en televisión es por adelantado que tú pagas el arrendamiento. Entonces, ¿lo rompieron? Todo eso se rompió, pero a mí me sacan, por ejemplo, Televisión Dominicana, que tiene un contrato para retransmitir mi programa allí. Sí, Televisión Dominicana porque ha sido muy generosa y me ha mantenido ese contrato. Tú tienes uno de los ratings más grandes en Estados Unidos. Exacto. Incluso está entre el show del mediodía y Zapete el Jarabe. Sí, pero Televisión Dominicana pudo haberme dicho, bueno, Marino, en vista de que te sacaron de ese canal y tú no tienes la plataforma ahora, tú perdiste un contrato conmigo. Sin embargo, ha continuado allá. Te quiero pedir un permisito para el café y tú sabes que me tiene a mí desesperado. Tú hablas tanto de bocina. No, espérate, déjame terminar. No, porque esta bocina me tiene desesperado. De que hay que cortar, que hay que cortar. No, no, esa bocina, mira, hay que hacer algo. Ah, la bocina de allí, que no es una bocina, eso es una alarma de un vehículo de la calle. Por eso. Exacto. Tú hablas tanto de bocina que tú has atraído eso. Con todo y eso, concluirte, decirte que es muy bueno hacerse el tonto y decir, no, pero no es nada, y olvidarse de todo ese atropello que hay detrás allá. Pero además, Iván, yo te voy a decir una cosa. Mira, eso es bueno, esa alarmita. ¿Cómo si eso es bueno? Si con todo ese atropello que ha habido, tú saber que te están imputando, un tipo que como yo te decía, yo no tengo ni una infracción de tránsito, mi vida ha sido una vida transparente. Yo no puedo hablar como tú hablas. No, pero que ellos lo pueden chequear. Entonces, que tú te veas imputado por lo que firman un contrato para beneficiarse del dinero tuyo, y tú eres el imputado allí, el que tiene que buscar al abogado, el que, o sea, el acusado, el difamador, y con toda una campaña, mira, para una bocina muy buena, decía, no creo que vaya ahí a responder, haciendo de los pendejos y cobrando por eso. Vamos a las pausas. ¡Gracias!